Este es un resumen de el programa empresario inteligente de Chris Urzúa. Este es un programa en línea que más que ser un programa en línea es un activo, es decir que es una inversión que genera rendimientos a nuestro futuro luego de tomar y seguir este programa. ¿Sí? Enseña Chris Urzúa en cada una de sus clases a cómo generar 5 activos en 5 años y lograr la libertad financiera y poder gozar de una mayor tranquilidad. ¿Sí? Todo esto utilizando a nuestro favor de manera inteligente nuestro trabajo y la tecnología y utilizando los recursos, ya sea el tiempo y el dinero, de manera apalancada. ¿Sí? Entonces todo este programa está diseñado por Chris Urzúa, que es un emprendedor y especialista en ayudar a crear empresarios inteligentes y consultor de marketing y negocios. Chris Urzúa ha generado vendas de más de 10 millones de dólares y es el autor del libro Todos Vender, que es un bestseller. ¿Sí? Dentro de este programa vamos a encontrar todas las estrategias paso a paso, no importa si estás recién iniciando, si estás comenzando. El programa enseña en videos, ¿sí? Para que pueda ser más fácil de ver y también en sesiones en vivo, entrenamientos en vivo para poder enseñar y aprender toda esta metodología utilizando lo que es el escalamiento, los lanzamientos y la automatización. Bien, este programa, vamos a ir, lo que contiene, tiene lo que es la inteligencia empresarial, cómo generar dinero de forma garantizada en cualquier industria, una y otra vez a lo largo de nuestra vida, cómo construir un negocio que facture unas 7 u 8 cifras anuales en cualquier tipo de industria, creando una marca poderosa y cómo diseñar sistemas para que la empresa pueda ser automatizada. Bien, también tiene el programa número 2 de inteligencia financiera, cómo poder utilizar el dinero ahorrado, cómo poder generar estos presupuestos personales y empresariales y cómo poner el dinero a trabajar en diferentes inversiones. Después, el programa número 3 es el de inteligencia comercial, ¿sí? Todo esto es para poder nosotros realizar una oferta única de valor, es decir, ofrecer nuestro producto o nuestro servicio de forma única, sexy y diferente, cómo crear estos embudos de venta, que generen, que cierren ventas, cómo crear los webinars, lo que es el lanzamiento. Y aparte, también tiene los que son los tres bonos de el bono número 1, según caso de estudio durante el programa, bono número 2, un boleto para el workshop presencial con Chris Urzúa en Nueva York o en Ciudad de México, y una cena almuerzo grupal con Chris Urzúa también. Bono número 4 es sesión 1 a 1 de consultoría con Chris, que eso es post-entrenamiento. Vas a poder revisar y tener todas las consultas junto con Chris para que puedas trabajar 1 a 1 con él. Bien, toda la información de este programa de Chris Urzúa vas a poder encontrarla aquí debajo de este video, donde vas a poder acceder a cada una de las herramientas y la estrategia completa, y también vas a poder inscribirte utilizando la promoción que está en este momento por lanzamiento, ¿sí? Entonces, existen estos cuatro paquetes, el Elite, el Black, el Platino y el Esencial. Toda su información la puedes encontrar aquí debajo de este video en ese enlace donde vas a poder ver toda la información.